Bien, a ver entonces, para esta sesión nos toca o corresponde el tema de los listados para eso hemos ejecutado ya nuestro script de base de datos en MySQL y lo que queremos hacer ahora es generar un diagrama para ver cómo están relacionadas las tablas recordemos que hacer eso simplemente es ir al icono de inicio, ir a la opción de diagramas y crear pues un diagrama por ejemplo desde nuestra base de datos ya creada lo que nos va a pedir el sistema es ingresar la contraseña en caso que nos pida ¿no? pero ¿qué sucede? recordemos algo importante en algunos laboratorios este tema del puerto estaba cambiado o ha cambiado o se ha modificado por lo tanto nuestro puerto para lo que es MySQL no es 3306 en este laboratorio sino sería ¿qué cosa? 07 con lo cual ahora ya ha ingresado esto ahí si nos va a pedir nuestro nuestra contraseña ya sabemos que la contraseña es MySQL minúscula bien, nos pide que recuperemos la base de datos ¿no? sería Cyberpharma y continuamos hasta que aparezcan todos los elementos ¿no? next y finalizar bien como observas tenemos lo siguiente un usuario tiene a su vez diferentes tipos un producto puede tener diferentes categorías y una venta puede ser realizada por un vendedor que puede ser un usuario y puede tener a su vez diferentes productos entonces lo que vamos a hacer son listados por lo tanto vamos a hacer dos ejemplos bastante sencillos pregunta si quisiera vamos a trabajar solamente con la tabla listados si quisiera un listado de todos los usuarios ¿cuál sería la sentencia? a ver correcto entonces sería pues nuestro famoso y archiconocido select de todos los campos de la tabla usual además que arriba estaba ¿no? así que si no te dabas cuenta 0 bueno pero este es un select de solamente la tabla por lo tanto tu resultado y acá va a cobrar importancia este elemento que vamos a llamar resultado nos mostrará todos los campos de esta tabla pero ¿qué pasa si yo te hubiese pedido ahora lo siguiente? quiero los usuarios como estamos viendo acá quiero todos los usuarios pero que me especifiques que tipo de datos son los que tienen ellos ya no el código como estamos viendo por acá ¿no? acá me sale que el tipo de datos es 2, 1, que se yo sino lo que quiero es que me diga ¿qué tipo de datos es? ¿cuál es el nombre de ese tipo de datos? entonces vamos a poner acá lista los usuarios ya está indicando que se yo pues su código, nombre código, nombre y apellido ya está y tipo de datos ya tipo de datos tipo de usuario en la descripción no te olvides y el estado ¿no? algo así a ver ¿cómo sería en este caso? a pesar de que esta sentencia nos da parte de lo que nosotros queremos no nos está devolviendo el tipo pero como descripción sino sería como un dato nada más por lo tanto correcto sería agregarle un inner join si no, la respuesta no está completa entonces como tú recordarás pues eso es agregarle la sentencia inner join y decir con qué tabla la vamos a unir obviamente nuestro ejercicio sería la tabla tv tipos ¿no? muy bien y no solamente basta con esto como mencionó su compañero faltaría agregarle los alias llamémosle entonces a los usuarios llamémosle u y a los tipos llamémosle t ahora ¿esto para qué nos sirve? para evitar el tema de la ambigüedad es decir si hay campos que tengan el mismo nombre con estos alias nos va a servir también para poder referenciarlo en este caso ¿con qué datos estaría relacionando yo? mira si observas en la tabla usuarios el campo sería tipo y en la y en la tabla tv tipos el campo sería id tipo entonces eso tendríamos que poner acá ¿no? o del campo usuario sería ¿qué cosa? el campo tipo y la igualdad vamos a igualarlo con los datos de la tabla tipo punto id tipo en este caso ya tengo la relación pero si lo ejecutamos pues va a seguir saliendo lo mismo ¿no? ¿qué es lo que faltaría entonces? en vez de ponerle el campo del tipo sería pues tipo punto descripción ahora sí ahora sí ya nos arroja que este usuario es de tipo cliente o es de usuario tipo administrador además nos pedía nombre y apellido entonces lo puedo mostrar separado por columnas o yo lo que podría hacer es juntar el nombre y el apellido como un solo dato en este caso para eso si tú recuerdas tus bases de datos tus cursos tienes una función que se llama ¿qué cosa? concat ¿no? y dentro del concat podría poner el campo del nombre coma un espacio en blanco y coma el campo del apellido a todo esto le voy a dar un nombre o sea un alias también que le puedo llamar por ejemplo este usuario ¿no? o nombre completo ¿no? ya está entonces tengo así para este reporte voy a tener código nombre y apellido o nombre completo tipo de usuario con la descripción y lo que sería su estado ¿ya está? y ahí lo tendríamos ¿no? muy bien ¿qué significa entonces estos dos modelos de listados? que existirán listados que obviamente son listados sencillos es un select asterisco común y corriente como también podríamos tener select o consultas un poco más complejas con dos tablas tres tablas concatenando datos agrupando usando funciones etcétera por lo tanto todas estas sentencias tú las vas a tener que escribir dentro de Java en lo que sería para nosotros la sentencia de la SQL entonces no es lo mismo escribir esto que lo otro por lo tanto una forma de resumir todo esto es creando ¿qué cosa? lo que sería y acá viene la opción para consultas o procesos mucho más grandes o complejos la idea sería usar ¿qué cosa? procedimientos excelentes procedimientos almacenados y acá viene la cosa ¿cómo se crea un procedimiento almacenado? recordemos lo que ustedes han visto en su curso de base de datos perfecto sería create procedure ¿no? procedimiento y luego lo que vendría sería el nombre de nuestro procedimiento supongamos que este reporte lo quiero llamar no sé pues reporte completo listado completo datos completos entonces le pondré pues ¿no? usp datos completos ya está puede ser minúscula mayúscula no hay ningún problema luego vendría entre paréntesis si tuviese este procedimiento algún dato de entrada ¿no? como para hacer un filtro llámese por ejemplo select los datos del usuario where tal cosa ¿no? pero como no tiene lo vamos a dejar ahí luego recordemos ¿qué más tiene el procedimiento almacenado? sugerencia poner el bloque begin mira que automáticamente el mysql despliega una línea para saber hasta donde acabará y viene el bloque o el final del bloque que sería con em y dentro de tu procedimiento colocaríamos pues toda la sentencia ¿no? la sentencia compleja que queríamos simplificar en este caso dentro del bloque begin en vamos a colocar todo esto de acá pero acá hay un pequeño detalle y una diferencia sobre todo con el sql server si tú observas acá no se está arrojando como si hubiese error a pesar de que la sentencia anterior no tenía ese problema entonces muchos dirán fácil profesor falta el punticoma perfecto pero aún así persiste el problema por lo tanto en mysql para crear procedimientos almacenados a pesar de que tenemos el bloque begin en por si hubiese más de una sentencia hay que tener en cuenta lo siguiente en mysql vamos a crear los procedimientos así como está pero antes de todo esto le vamos a agregar una cláusula adicional le vamos a agregar un delimitador generalmente le ponemos un símbolo que no sea parte de la sintaxis que tiene mysql vamos a ponerle un dólar entonces este delimitador te va a ayudar a que mira por ejemplo ya no aparezcan errores pero este delimitador te va a ayudar para decirle hasta donde va a acabar la sentencia es decir aquí en el en voy a volver a poner el delimitador entonces ya tengo mi procedimiento y desde donde empieza hasta donde acaba selecciono todo eso y eso es lo que vamos a ejecutar ya está en este momento acabamos de crear el procedimiento ¿cómo se llama a un procedimiento? ¿cómo lo ejecutamos? usamos la sentencia call en este caso se llama con call y exacto llamada y luego ponemos el nombre del procedimiento usp guión bajo datos completos si tuviese parámetros se los colocamos ¿no? el tal valor tal valor etcétera ¿no? selecciono y bueno casualmente ahí está el mismo resultado es decir lo estamos haciendo ya sea de forma de consulta común y corriente con select con inner join o mucho más sencillo sería llamando únicamente al procedimiento almacenado una vez que ya hemos entendido o repasado cómo serían los listados pueden ser listados simples o listados con procedimientos el caso que nos pide esta sesión es generar casualmente listado pero ahora en nuestro proyecto para eso recordemos lo que habíamos visto en clase ¿no? en este caso recordemos ahora muy importante cada vez que nosotros hagamos un select en nuestra base de datos en MySQL todo esto que aparece mira todo este resultado que aparece en Java se le conoce como un result set es decir cada vez que tú hagas una ejecución ese resultado ese conjunto de resultados los vamos a guardar como un result set por lo tanto podrán haber result set que no tengan nada ¿por qué? porque puede ser que no cumplan la condición como puede haber result set que tengan pues mucha mucha información pero al final este result set lo vamos a tener que guardar ¿para qué? para poder llevarlo a Java ¿y cómo lo vamos a guardar en Java? mediante lo que se llama colecciones un ejemplo de colección que nos va a servir bastante es el ArrayList ya que como recordamos es un arreglo dinámico si no hay nada el ArrayList estará vacío si hay algo se irá creando según lo que tú vayas ir agregando y como recordarás ¿cuál es el método para agregar algo a un ArrayList? correcto si es así por ejemplo si mi ArrayList se llamara lista para agregarle algo a esta lista sería simplemente .adv ¿no? y entre paréntesis el que le vamos a agregar eso lo vamos a ver más adelante por lo tanto pasamos a la solución de este caso entonces recordemos que para poder implementar una solución con base de datos hemos visto que existen tres pasos por lo tanto si quieren realizar un listado de todos los usuarios empezamos primero por la interfaz entonces en Java nos vamos a nuestra interfaz y lo que tendría que hacer acá ahora es agregarle pues el método que me permita ¿qué cosa? obtener un listado de todos los usuarios de la aplicación en este caso recordemos todos los métodos de la interfaz son métodos públicos y en este caso cuando nosotros queremos este listado que es lo que dijimos hace un momento que estos listados se van a guardar en una colección una array list por lo tanto en nuestra interfaz pondremos array list control espacio para importarlo de la clase usuario y si no existe usuario lo pones y después lo creamos luego vendría el nombre de nuestro método sería pues listado y como no tiene parámetros por el momento lo dejamos de esta forma hasta acá ese es el paso número 1 bien paso 2 si tú recuerdas y vemos el esquema el paso 2 sería crear la clase de la entidad para nuestro ejemplo la entidad usuario ya existe ya tiene todos los datos que es lo que se va a capturar pero acá hay que tener mucho cuidado ojo en listados o consultas la entidad puede también cambiar ¿cómo es eso? si es un select de toda la tabla tu resource jala todos los datos que tenemos ahí todos los campos pero si mi listado es un listado con inner join y con todo lo demás los campos ya no van a ser todos van a ser diferentes por lo tanto la clase que vas a crear y acá viene la idea cuando todos son listados con inner join o con diferentes valores vas a crear una clase nueva ¿de acuerdo? vamos a crear una clase nueva que va a trasladar toda esta información ¿hasta acá se entiende la idea? entonces como este paso ya está creado entonces lo dejamos así nomás por lo tanto el siguiente paso sería crear nuestra clase de gestión que está normalmente en el paquete de mantenimientos entonces para eso la clase de gestión ya la tenemos creada sin embargo nos arroja un error ¿por qué? recordemos excelente porque al agregarle un método a la interfaz implica que agreguemos el método a nuestra gestión del usuario entonces si vamos por acá ya tenemos nuestro método listado ojo el actualizar el eliminar son bastante parecidos al registrar y el listado aunque no lo creas también tiene cierto parecido así que vas a poder ayudarte en un momento pero el cambio que tiene tu listado es el siguiente primero que este método ya no te va a retornar un valor entero sino lo que te va a retornar es una lista por eso que vamos a grabarlo con una lista esta lista ¿por qué me manda error? exacto hay que crearlo lo vamos a crear como variable local y automáticamente nos dirá una variable de tipo array list de usual ¿por qué nos sigue arrojando error? porque hay que inicializarlo ¿de acuerdo? de tal manera que acá si el listado no tiene nada se devolverá como nulo el cambio que le vamos a hacer es que en vez de nulo lo vamos de una vez a inicializar de tal manera que más bien en vez de preguntar si es nulo vamos a preguntar si está vacío el listado ¿no? ¿cómo se inicializa entonces? new excelente new array list pero un array list de tipo usual entonces esta es la variable que nosotros vamos a devolver ¿de acuerdo? esta es la variable que vamos a devolver pero ¿con qué lo vamos a devolver? viene a ser con este otro elemento dentro de una consulta a diferencia del registrar y todo lo demás hay que agregarle el result set que no olvidemos que es de java sql ya está y lo vamos a poner esto sí como nulo muy importante el result set es el que va a guardar ¿no? este guarda el resultado ¿de qué cosa? de la consulta es decir estos select que nosotros vamos a hacer en un momento se van a guardar dentro del result set y una vez que lo guardemos hay que enviarlo a nuestra lista después con un proceso que vamos a ver en un momento lo vamos a pasar todo ese result set siguiente elemento porque hasta acá eso es lo único diferente de los métodos anteriores ¿qué tenemos que crear ahora? la clase de conexión exacto muy bien el prepare las sentencias correcto también de java sql muy bien como aquí recordamos y nos preparamos para nuestro examen luego viene todo un bloque de try cash perfecto como ya manejamos esto rápidamente try control espacio y completamos con el bloque try cash listo acá está sugerencia no olvidarnos que de haber algún problema avisar al usuario o avisarnos mejor dicho usando un siso y mostrando e.get message ¿qué más tiene nuestro try? un bloque finally y también de una vez le damos bloque finally para que veas que es bastante sencillo en el finally dijimos que va ¿qué cosa? exacto va un try cash que lo que hace es cerrar la sentencia y cerrar ¿qué cosa? la conexión también ¿no? ¿por qué no se arroja error? porque esto después hay que ponerlo dentro de un try cash no con sus if y todo lo demás que ya tú lo terminarás en un momento ya está ahora ¿qué viene por acá? pues viene la conexión la conexión que la vamos a obtener de nuestra clase mysql connection a través del método get connection y acá viene la parte digamos un poco diferente ¿no? en este caso nuestro string SQL que es la sintaxis ya está ahora vamos a completarlo luego ¿qué más venía? ¿te acuerdas? nuestra ¿qué más? muy bien el pct la sintaxis que viene ¿de dónde? de nuestra conexión punto y el prepare ¿no? listo y después viene otra serie de cosas recuerda dentro de la sentencia SQL perdón dentro de la cadena o variable SQL lo que vas a poner es la sentencia que quieres que se ejecute tu insert tu update en este caso nosotros vamos a poner una de dos o es toda la sentencia select asterisco usuario si fuera una sentencia común y corriente es decir lo pondría por acá y eso sería mi sentencia y si fuera la sentencia compleja significaría que tendría que poner todo este select con el inner joy y todo lo demás nuevamente por acá lo cual podría tener un problema si es que me equivoco en algún carácter o algo por el estilo ¿se entiende la idea? por eso es que las recomendaciones y acá viene una observación si la sentencia es muy compleja en vez de ponerlo así como dijimos crear el procedimiento almacenado y lo que tendría que hacer más bien es exacto llamar simplemente al procedimiento almacenado pero acá hay un pequeño pero cuando llames a procedimientos almacenados antes de pegarlo ya lo pegué hay que encerrarlo entre llaves esa es una diferencia apúntalo por favor anótalo para poder trabajar con procedimientos lo pego pero le voy a poner llaves luego si mi procedimiento tiene parámetros igual que en los casos anteriores ¿no? interrogación coma interrogación etcétera según los los parámetros que necesitemos pero como nuestra sentencia no es una sentencia que necesite el procedimiento ¿de acuerdo? no necesita el procedimiento para nada entonces simplemente lo vamos a volver a poner como el select asterico pero hasta acá ¿se entiende la idea? entonces no se olviden simplemente se cambia esto además en realidad hay que agregarle otras clases pero tranquilamente se puede soportar con esto bueno como nuestra sentencia no tiene parámetros y recuerda un parámetro sería en el procedimiento con los interrogaciones y un parámetro acá en mi sentencia sería poniéndole where algo que se yo como no tiene parámetros esta parte hasta aquí acabó ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? es ejecutar ¿qué cosa? la sentencia entonces para ejecutar la sentencia sería pues simplemente pst punto execute query pero si tú observas este execute query te va a devolver un ¿qué cosa? un result set por lo tanto ejecuto el query pero lo voy a guardar en mi variable rs ¿qué significa? que en este momento rs contiene el resultado contiene el resultado de la consulta que es lo que estábamos mencionando líneas arriba ¿qué significa ahora? que según esa sentencia según esa consulta y según si tiene datos o no lo voy a pasar a mi array list ¿y cómo voy a pasar a mi array list esa consulta? pues usando una sentencia while ¿para qué? usando lo siguiente rs punto next ¿qué es rs punto next? es un booleano que lo único que va a hacer es lo siguiente lee las sentencias lee las filas de tu tabla ¿no? lee los datos lee las filas de los registros mientras hay ¿qué cosa? mientras hay información es decir ¿qué hace internamente esto? lee todo y pasa ¿hay más por leer? sí lee todo y pasa hay más lee todo y pasa hasta que llegarás pues al nulo ¿no? que ya no hay más por leer esa es la idea básicamente entonces ¿qué hago? una vez que leo las filas mientras hay información lo que hay que hacer ahora es pasar ¿qué cosa? pasar la fila del resultado ¿a dónde? al al array y ya dijimos que eso sería simplemente lista punto add ¿qué requiere mi método add que le pase un objeto de tipo usuario entonces yo le voy a poner un objeto usuario y por lo tanto lo que hay que hacer ahora es crear ese objeto usuario entonces vamos a poner acá creamos el objeto de usuario ¿cómo? usuario u igual a new objeto usuario ¿qué es esto? este objeto usuario como lo estamos creando ¿qué información tiene? absolutamente nada está vacío ¿qué hay que hacer ahora? completar los datos que vamos a ponerle al usuario ¿cómo? con los métodos de acceso ¿no? entonces ¿cómo sería esto? pues muy fácil sería a este usuario le voy a pasar ¿qué cosa? el código ¿de dónde? de un código que ahorita vamos a ver dónde sale eso a este usuario le vamos a pasar el nombre de una variable nombre que después vamos a ver dónde sale y le completamos todos sus datos nombre apellido le vamos a poner su usuario le vamos a poner la clave la fecha de acceso si fuera necesario ¿qué más? le vamos a pasar también los campos que nos faltan el tipo y el estado ya está entonces en este momento vamos a agregar a nuestra lista un objeto de tipo usuario ese objeto usuario lo estamos creando completamente vacío y en este grupo de sentencias le estamos pasando los valores pero obviamente nos está arrojando error ahora vamos a ver por qué bien lo que nos falta son pues de dónde saco el código de dónde sacamos el nombre de dónde saco el apellido casualmente estos datos los vamos a sacar de nuestro conjunto de resultados entonces para el código lo voy a llamar de mi resurset punto y acá viene un pequeño dato mira tengo que llamarlo con un get entonces tú tienes que ver acá mucho cuidado los get que vas a poner dependerán de tu consulta es decir este es mi resurset común y corriente de este listado que observo que el código son valores de tipo que cosa entero y que este código está o se encuentra en la columna número uno y así sucesivamente si me pidieran el nombre yo lo voy a obtener de mi resurset pero de la columna número dos y este resurset es un conjunto o es un dato de tipo cadena entonces mira cómo sería para el código sería un get de tipo entero de la columna número uno y eso corresponde para el código ¿de dónde saco el nombre? el nombre sería dijimos de mi resurset punto get cadena columna número dos que corresponde para el nombre y así sucesivamente así como está no lo puedo pasar tengo que extraerlo de mi resurset y seguimos por lo tanto apellido sería resurset get que sería nuestra consulta recapitulando pues se tiene el método que nos va a devolver un arraylist porque es un elemento o un arreglo dinámico creamos la variable arraylist que es la que se va a devolver al final del método en este caso al ser una consulta le estamos agregando un elemento nuevo que es nuestro resurset y después todo es muy similar para las consultas hemos visto que se han agregado el tema del del wipe por lo tanto como voy a llamar a este reporte en mi formulario pues muy sencillo vamos a nuestro reporte le damos el diseño ya está y lo que vamos a hacer pues es codificar nuestro botón por ejemplo entro acá a doble clic ya sabemos que el botón no lo codificamos directamente sino mediante métodos ya está llamamos o ejecutamos el listado mediante un método y ese método lo creamos fuera del constructor bien listo para que nuestro listado se ejecute entonces lo que voy a hacer ¿qué cosa es? pues simplemente primero voy a llamar al método listado ¿no? al método listado ya está ahora recuerda que este método listado está definido o está implementado en tu clase de gestión así que una forma de llamar a esta clase una forma ahora que ya conocemos todo esto es simplemente así ¿no? new gestión de usuario ¿no? punto y cuando pongo punto me va a desplegar pues obviamente todos los métodos de nuestra gestión ¿cuál nos va a interesar o nos importarían a nosotros en este momento? listado todos los que dicen gestión de usuario ¿correcto? pero efectivamente el que mencionaste el listado ¿qué más? observa que el listado nos va a devolver un ArrayList así que una vez que yo lo ponga por acá tengo que guardar todo este resultado dentro de un ArrayList ArrayList de tipo usuario y le vamos a llamar por ejemplo lista ya está hasta acá tenemos este primer paso que sería llamar al método listado para obtener nuestra lista listo y ahora ¿qué voy a hacer? pues simplemente mostrar la lista ¿dónde? en el textaria en una tabla en un reporte PDF o lo que tú necesites en este caso vamos a mostrarlo en el TXT salida y como esto lo queremos mostrar ahí la forma más fácil o más rápida es usando una sentencia for y lo que vamos a hacer es usar un for resumido que se llama for each en el for each se captura lo siguiente ¿cuál es la lista o colección que quiero recorrer? esa lista ¿de qué tipo es? y ¿cómo voy a llamar a cada elemento de la lista que vas a ir capturando? ¿cómo es esto? fácil en mi TXT salida o S voy a agregar ¿qué cosa? lo siguiente voy a mostrar pues el código del usuario un salto en línea dos puntitos y la variable u punto get código y así con los demás datos que tenemos ¿ya? vamos a darle un salto en línea le agregamos los demás datos ¿qué más queremos mostrar? el nombre del usuario un salto de línea y le pongo u punto ya no sería get nombre sino sería ¿qué cosa? get get nombre más y así sucesivamente con todos los datos que tenemos ¿ya? a ver completemos esto de acá bien le hemos agregado un set text para que limpie la textarea y le hemos agregado al final de todos los mensajes un TXT faltaría el backlash n ¿para qué cosa? para que una vez que nosotros ejecutamos nuestra aplicación y presionemos el botón de reporte aparecerán todos los usuarios ¿no? usuario 1 usuario 2 usuario 3 usuario 4 etc 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 ¿no? esa sería la idea entonces hasta acá nuestro reporte ya está ok ok pero este reporte nos muestra todos los usuarios sean de diferentes tipos no importa son en general ¿qué es lo que nos pide el ejercicio número 2? mira vamos a cerrarlo para el ejercicio número 2 exacto ese es un listado con filtros es decir mira primero voy a hacer un copypega para tener listo ya nuestro formulario ¿qué es eso? la idea sería que mira cuando yo presione el botón reporte obviamente voy a llamar a mi método listado ya está ese método listado hay que crearlo ya vimos por acá afuera listado punto y coma el método listado lo estamos creando salud 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 voy listado ya está pero ese listado vamos a copiarlo igual idénticamente de como estaba en el reporte número 1 ahí está lo vamos a copiar idéntico ya está no se olvide de siempre del source format para acomodar el listado aunque ya se desacomodó nuestro cuadro pero yo lo que quiero que veas es lo siguiente este listado es exactamente igual que el otro ¿cuál es la diferencia entonces acá? primero que acá voy a hacer uso de un combo y este combo según las opciones que tú tengas se va a filtrar es decir si yo escojo una opción de mi combo el reporte mostrará no todo sino ciertas opciones por lo tanto este combo también lo vamos a obtener ¿de dónde? de la base de de datos por lo tanto ajá significa que si yo necesito un combo con los tipos de usuario me voy a mi base de datos y voy a observar que esta es mi tabla tipos eso eso también lo voy a poner igual como lo hicimos hace un rato paso número uno la interfaz para los tipos como son tipos de usuario no va a ser necesario crear pues una interfaz solamente para tipos salvo que querramos hacer un mantenimiento para los tipos de usuario entonces para nuestro ejercicio de una vez me voy a la interfaz de usuario y voy a crear pues casualmente un listado con los tipos de usuario entonces ¿cómo sería eso? recapitulamos ¿qué poníamos? public array list ya no sería usuarios ahora sería ¿de qué cosa? tipos y acá le puedo poner listado si quiero o le puedo poner listado de tipo lista tipos para que no se confunda con lo demás ya está entonces tengo paso uno crear la interfaz y esa interfaz sería una array list de los tipos de usuario con un método que se llamará lista por tipo o lista tipos ya está paso número uno terminado paso número dos ¿cuál sería? crear la clase tipos la clase de modelo creamos nuestra clase tipos ¿qué atributos deberían ir dentro de esta clase? los mismos atributos que vas a tener en tu tabla ¿qué hacemos? los copiamos pegamos y recordemos que los atributos son privados ya está y para la descripción serían luego una vez que creamos los atributos simplemente agregarle los get y los set ya está y con esto paso dos de nuestro proceso terminado paso tres la clase de gestión como es la misma gestión de usuario simplemente le agregamos ¿qué cosa? el método ¿no? ya está y como recordamos acá también sería lo mismo retornará una lista esa lista es o va a ser ¿de qué cosa? una lista de una variable de ArrayList de tipo ¿qué más hicimos? igual new ArrayList de tipos perfecto y todo lo que viene es exactamente como lo hicimos hace un momento ¿no? podemos inclusive copiar porque necesitamos un resource set para guardar establecer la conexión preparar las sentencias y hasta acá listo ¿cuál es la única diferencia entre este listado de usuarios y este listado de tipos? ¿cuál crees? la tabla ¿no? va a ser un select asterisco pero ya no será de la tabla de usuarios sino de la tabla tipos igual que en el caso anterior ¿tiene parámetros esta sentencia? no entonces se genera la se prepara la sentencia se ejecuta la sentencia y guardamos el resultado y lo que hay que hacer ahora es guardar pues un objeto de tipo tipo entonces igual que en el caso anterior voy a borrar todo esto vamos a crear la clase a ver un momento t punto ¿qué cosa? set id y t punto set descripción ¿de dónde sacamos el tipo del result set punto get in columna 1 y la descripción del result set get string columna 2 ya está y hasta acá sería el único cambio que tendríamos para nuestro método lista tipos entonces hasta acá tenemos ya nuestra gestión del usuario ¿qué se supone entonces que hay que hacer? lo siguiente el formulario ya funcionaría nuestro reporte pero lo que no está cargando es ¿qué cosa? el combo por lo tanto este combo tiene que funcionar independiente de que yo presione el botón por lo tanto ya en clase anteriormente hemos visto ¿qué cosa? que si queremos que algo se llame automáticamente generalmente lo vamos a poner al final del constructor acá lo que hacemos es llamamos al proceso que va a cargar ese combo que va a llenar el combo entonces para eso le podemos poner un método que se llamará llena combo ya está ¿qué es lo que va a ser llena combo? pues simplemente va a ser un listado que va a llenar la información ¿cómo sería eso? voy llena combo ya está y voy a hacer lo mismo que si fuera listado es decir llamar a mi gestión de usuario mi gestión de usuario de esta gestión de usuario llamaremos a cuál de los métodos al listado no al listado general sino al listado ¿qué cosa? por tipos ya está recuerda este listado por tipos te va a devolver un array list pero un array list ahora de de tipos ya está ya tengo mi listado y con este listado voy a llenar el combo ¿cómo se llena un combo? fácil mira combo tipo punto add item pero lo que voy a hacer primero es darle un valor siempre recomendable como buena práctica un valor inicial que diga seleccione como para que sea el valor que tengas que después servirte de validación y luego lo que vamos a hacer es llenar estas opciones del combo a través de nuestro listado y otra vez nuestro for each nuevamente un for each que va a recorrer la lista la lista de tipos y le vamos a llamar t ¿cómo le agregamos a nuestro combo? simplemente cbeotipos punto y lo mismo add item y lo que vamos a hacer es que ponerle lo que quiero que se muestre en mi combo es decir de mi objeto t punto ¿cuál de los métodos? el get descripción y en este momento así como está va a suceder lo siguiente se llena mi combo mira salud salud se llama llena combo llena combo muestra seleccione y los dos datos que aparecen se obtienen de la base de datos de nuestra tabla entonces ahora ya puedo hacer lo siguiente cuando presione administrador y presione el botón este listado solo me va a tener que mostrar a los administradores lo mismo que pasaría si pongo ¿qué cosa? clientes ya está ahora lo que queremos es que realmente nuestro listado filtre por la información por lo tanto ojo este método listado no te va a servir bueno al menos así como está no nos sirve tendríamos que ponerle un if para preguntarle el código es uno el código es dos el código pero vamos a hacerlo de una manera un poco más rápida ¿cómo? en vez de que este sea el listado general lo vamos a hacer de la siguiente manera ¿cómo? creando simple y sencillamente otro método en tu interfaz ¿cómo? así de fácil si ahora me pidieran ¿no? ahora lo que te piden es un listado ya no de todos los usuarios sino de los usuarios según su tipo ¿cómo sería el método? de hecho que sería public sigue siendo arraylist de tipo usuario pero lo que le vamos a cambiar es que cosa vamos a poner así lista por tipos ya está lista por tipos y además lo que le vamos a pasar es que cosa el dato que va a servir de parámetro o de filtro es decir el tipo que va a ser un valor entero ajá entonces este listado y este listado son prácticamente lo mismo lo que va a cambiar es que en el segundo vamos a agregar en la sentencia de la cláusula where ajá entonces ¿qué hacemos? vamos a nuestra gestión ya sabemos le agregamos el método ya está y lo que vamos a hacer en este método es lo mismo ¿no? ya sabes lista no existe lista la creamos y todo lo que ya tú has visto hasta el momento crea la variable igual a new esto es preferible siempre hacerlo así sea un copypega ya está y lo que viene adentro es tu código ¿cuál es la diferencia con esto? bueno volvemos a lo mismo copiamos todo el result set hasta el final ya está ¿y cuál es el único cambio que le vamos a agregar ahora? la sentencia where donde el tipo de dato va a ser igual al parámetro que le vamos a pasar y como esta sentencia ahora sí tiene parámetro este parámetro hay que definirlo ¿dónde? después de el prepare statement SQL ¿cómo lo definimos profesor? igual pst punto set el tipo ¿qué valor es? entero cadena decimal entero ¿uno por qué? porque es el único valor de interrogación que tenemos y en el argumento el dato que le vas a enviar que sería simplemente el tipo luego todo lo demás sigue lo mismo se ejecuta la sentencia y se obtiene listado ya tenemos nuestra sentencia ¿qué cosa vamos a hacer ahora? pues simplemente ojo si tú ejecutas tu aplicación recuerda que tú en este botón reporte sigues llamando al método ¿qué cosa? listado entonces ¿qué vamos a hacer? para este reporte número 2 ya no voy a usar el método listado sino que lo que vamos a hacer más bien es llamar ¿a qué cosa? al método listado por tipo y este método listado por tipo necesita que yo le pase cuál es el tipo que vas a utilizar y este tipo ¿de dónde lo voy a sacar? ¿de dónde crees? no del combo este tipo lo voy a llamar del combo y obviamente ese tipo se genera de la gestión y todo lo demás pero este tipo viene del combo por lo tanto antes de este arreglis le voy a agregar lo siguiente voy a leer cuál es el tipo que voy a seleccionar de mi combo ¿y cómo se lee un dato de un combo? muy bien puede ser get selected index o item en este caso bastará con el con el index entonces así como está mira lo que hemos hecho ahora ya no estamos usando el listado porque era listado general ahora estoy usando el lista por tipo y le paso la variable tipo esta variable tipo la vamos a leer de nuestro combo eso es lo que vendría acá y si ejecutamos esta aplicación mira lo siguiente si yo pongo administrador solo me listará el administrador si yo le pongo cliente me listará a todos los clientes nada más y si pongo selecciones pues como no hay datos vacío ¿se entiende la idea? ese sería el ejercicio ¿cuál es tu tarea en este momento? puedes hacer lo mismo pero con el formulario de reporte de venta por fechas vas a leer una fecha y al presionar el botón vas a mostrar de todas las ventas solo las que cumplan con la fecha esa es tu propuesta ¿cuál es tu tarea? ¿cuál es tu tarea?